que pasa pero yo traigo una cosa que bueno llevamos mucho tiempo operando y es poder poner ion américa en español bueno os traigo dos modos después de muchas pruebas después de muchas cosas o tengo los modos de poner el juego en español no es oficial vale el primer modo es muy fácil de hacer es de cargar un archivo y ponerlo pero sólo traduce la interfaz es si el menú la quest y lo que sería la skill y demás no lo traduce es el método menos invasivo y es el que funciona al cien por cien el otro método es experimental un usuario lo ha conseguido es un chaval que ha estado conmigo hablando por facebook lo ha conseguido me ha pasado un vídeo de hecho pondré abajo el vídeo vamos abajo el vídeo suyo en la descripción de este vídeo para que veáis que lo ha conseguido cómo es el método o lo que aplica ahora primero voy a decir cómo hacer el método 1 y luego cómo hacer el método 2 os digo es experimental lo digo a mí me ha funcionado no me ha funcionado pero al sí vale es decir no sé si estamos ante algo aleatorio o que depende cómo tengamos el cliente o no funciona por eso paciencia y bueno intentar lo que tampoco parte nada vamos más con el método que funciona al cien por cien vamos con el método 1 vale vamos vamos a ver esto es fácil tenía abajo un link vale donde podéis de cargar un archivo que es este veis vale me quita ante el facebook bien del archivo le damos aquí a descargar archivo y si no descarga pasamos esto vale si no descarga y nos saldrá un archivo comprimido dinero del archivo y vaya a decir joder qué tontería pues sí hay un archivo que se llama spanish vale hay un archivo que se llama spanish que hay que hacer con él bien vamos a meterlo en nuestra carpeta de ion ni más ni menos no tengáis instalado vuestro ayer en américa lo meten no asustéis si veis aquí carpeta rara aquello estaba haciendo mucha está haciendo mucha prueba tenéis que meterlo en la carpeta el de 10 n por eso no me ha dado que hay caso a esto vale en la carpeta l 10 n en en u a ver perdonar veis data sería tal cual hay que meterlo en la carpeta a ion luego l 10 n luego en u y luego data y aquí metéis el archivo llamado spanish.pack punto pack y ya está metéis ese archivo vale ahí y ejecutar el juego y tendréis el juego con la interfaz en español y aquí pongo una foto no voy a grabar el juego ahora mismo aquí pongo una foto de cómo está de todas maneras si me seguí por facebook twitter lo habré visto bien ahora vamos con el segundo método este método es más invasivo no voy a grabar como se hace o lo voy a explicar para que vosotros mismo lo hagáis lo malo de este método es que necesitamos tener a ion gameforge descargado si no tendrá que descargarlo bien vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente yo tengo el aion en juegos pues bueno cogemos nuestro aion america o no lo tengamos que quiere decir esto mi launcher mi launcher de aion america tiene puesto que coja aion de mi carpeta juegos vosotros lo tenéis en archivo del programa donde sea mirarlo vale lo miráis y lo que tengáis que hacer es coger y borrar lo que haya dentro de la carpeta aion o copia y pegáis y o guardáis una copia de seguridad como yo he hecho aquí va aion america yo me he guardado una copia de seguridad bueno cogemos lo borramos todo y cogemos la carpeta de aion gameforge gameforge libe gamers spa aion y don loa y copiamos todo lo que haya dentro de don loa todo menos la carpeta patch este no interesa vale así cogemos todo y lo copiamos todo control segundo botón copiar y lo pegamos aquí esto debería estar en blanco es así la carpeta aion de aion america ya hemos copiado ya hemos hecho una copia de seguridad y la original la hemos borrado y aquí lo pegamos todo bien una vez de que se haya concluido son son entre 29 y 32 gigas tardará un poquito dependiendo de la velocidad de vuestro ordenador una vez que haya acabado tenemos que hacer lo siguiente veniéndonos a la carpeta ldsn aquí pondrá es y poner en un y aquí en un es decir no tendremos así vale y la tendremos así pues hay que ponerla así en un y sn pack hay que poner también en un vale lo veis y a lo demás no hay que tocar nada 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 como veis no hay que tocar nada nada bien volvemos para atrás esta gameforge lo minimizo ahora hay que hacer lo siguiente ahora abrimos el launcher no lo veamos y esto ya no lo grabo porque yo ya lo he hecho y no me va a salir tal cual como hay que hacerlo no lo veamos y no saldrá que hay una actualización nueva un update le damos hará un check in files esto va a tardar una media hora aproximadamente hará un check in files y se volverá a descargar solamente un pack es si te acordáis cuando bajáis a ION de primeras se bajan nueve sectores nueve trozos o nueve packs se bajará simplemente uno vale se bajará simplemente uno ocupa muy poquito luego lo instalará luego hará un check in files y luego o dejará jugar bien aquí viene el problema el usuario ha dicho el chavalete el amigo el polluelo que ha hecho esto lo ha conseguido me ha dicho que cuando está entrando los packs le dice que va a instalar 1700 packs vale 1700 archivos a mí me ha informado que a mí me ha puesto 2000 y pico no sé si esto es algo aleatorio intentadlo vosotros si lo queréis intentar si tenéis ION gameforge descargado intentadlo probar y poner en los comentarios como ha ido ya os digo es copiar el ION de gameforge dentro de la carpeta de ION AMERICA cambiamos el L10N que hemos copiado recientemente ejecutamos el Launcher nos lo queamos tal cual le damos a UTEI y le damos al proceso todo siguiente todo siguiente como sabe que han funcionado según dice este amigo al entrar al juego de ION AMERICA nos saldrá que tendremos que aceptar un acuerdo de licencia de gameforge de todas maneras si vemos que ya no sale en español la letra es que la hemos conseguido ok si no es que no lo hemos conseguido a mí me sale en inglés todo se me ha mezclado un poquito raro y me sale en inglés de todas maneras este compañero lo está haciendo por su cuenta lo está volviendo a intentar si le funciona va a subir el vídeo y veremos como lo ha hecho mientras podéis intentarlo vosotros ya sabéis tenéis el método 1 que es más fácil pero traduce nada más que la interfaz y el método 2 que parece que es aleatorio probadlo y comentadme y bueno ya sabéis suerte like y a ver si funciona ya sabéis y Gracias por ver el video.